Río Negrinas y Río Negrinos, estamos frente al peor momento de la pandemia. Nuestros hospitales están al límite y necesitamos del compromiso de cada uno de ustedes. No podemos hacer reuniones sociales, evita los lugares concurridos, eviten compartir el mate o un vaso, ventilen los ambientes, circulen con tapabocas siempre, siempre. Y si tenés que hacer un trámite o la fila en un comercio, mantén la distancia de dos metros. Vamos a defender la vida, vamos a cuidarnos entre todos. Legislatura de Río Negro